Italia aprobó esta madrugada nuevas medidas para frenar los contagios de coronavirus y decidió que los estudiantes de secundaria volverán a clases con afora al 50% el 11 de enero y no el 7 como estaba previsto inicialmente, tras las polémicas suscitadas en algunas regiones y en el Ejecutivo. El gobierno de Giuseppe Conte, que ha mantenido varias reuniones entre el domingo y el lunes, acordó esta madrugada un nuevo decreto ley para el periodo puente entre el 7 y el 15 de enero, ya que en octubre pasado el gobierno también había aprobado la enseñanza a distancia de al menos para el 75% de los alumnos de los cursos de educación secundaria de segundo grado, es decir, mayores de 14 años, y en las regiones clasificadas de alto riesgo se cerraron totalmente. Sin embargo, algunas regiones se habían anunciado que abrirían de nuevo las aulas para los alumnos de secundaria de segundo grado a partir del 31 de enero. De forma paralela, el Consejo de Ministros también ha establecido para el periodo comprendido entre el 7 y el 15 de enero la prohibición en todo el territorio nacional de desplazamientos en distintas regiones o provincias autónomas, salvo por comprobadas razones laborales de salud o necesidad. Además, para el fin de semana del 9 y 10 de enero, toda Italia entra en zona naranja, el segundo de los tres niveles de riesgo fijado por el gobierno, que incluye medidas como el cierre de centros comerciales los días de fin de semana, los festivos y vísperas de feriado, con excepción de farmacias, negocios de alimentación y estancos. Gracias.